Con los arraudales volamos y nos divertimos Siempre en compañía con flores, risas y amigos Siente el mágico rumor de la brisa alrededor Aquí en Férculi Todo va a la perfección, siempre de celebración Aquí en Férculi Vivimos jugando y entre la hierba saltando Oculta en cualquier rincón, habrá una nueva sensación Aquí en Férculi Todo lleno de color, bajo los rayos del sol Aquí en Férculi Vamos, seguidme Vamos, vamos Qué familia, qué esplendor Vamos Todo va a la perfección, siempre de celebración Aquí en Férculi Aquí en Férculi Aquí en Férculi Gracias.